Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Ellos vuelven a tener un minuto para ganar La revancha continúa Este lunes a las 9 y media de la noche por Telefe